Una vez más yo vengo aquí cantando, una vez más en rap representando Soy de la calle, yo represento a la corbata, de nuevo que le quema todas las patas A la barata, dime quien eres, de nuevo con el dinero y el horma Que aquí también la mueven, en el 2009, mira quien llega con el estilo que la mueve A la gatita, tan bonita que se ven, cuando yo paso ellas se excitan Somos del rap, somos de la calle, yo soy rapero, un number one Yo soy el MGM, yo represento a toda la corbata, de puente alto en los pratos Toda la semana fumando la marimba, la marihuana que te vuelve loco Todos los días, la ventería, de nuevo yo vengo a matar yo El MGM improvisando, de nuevo yo vengo a toda la gata representando Que le gusta el rap, de nuevo llego el MGM aquí a matar El dinero con el horma lo juntamos, hicimos tantas cosas Y los volamos una vez más, ya llegamos tan locos La fuera de foco la tengo en mi cabeza, de nuevo el MGM con más destreza Nadie ha podido conmigo, la corbata al lado mío de Soronca De nuevo llegó el MGM que la letra porta improvisando Yo, puente alto, mi corazón, la comuna que nunca duerme yo Nunca dormimos, el horma otra vez, matando a estos mimos Matando a estos niños, ando con el mega creomang y el Gino Con el Miguel loco, tómate un vino, porque si no tomas vino, ¿a qué vino? Yo vine a matar a estos cochinos Es que yo improviso, ando con el dinero Otra vez pionero, yo soy el pandillero No, no estoy ni ahí con lo que tú cantes Ya tú sabes ya que llegó el hormaleante Me dicen en la calle, no hay quien me aguante No hay quien me aguante, el horma se pone el guante Para impactarte, con este estilo Que rile violento Hoy viene el señor sucio Junto a los cabros más que insta No puede, ustedes son plasta Mi freestyle impresiona Mira maricones, no puede con mi persona Sucio, cochino, se folla la vecina Venga conmigo, el hormaleante Fumamos unos pitos, estamos en la calle El super freestyle, el mega Super, su super original, man Mira maricones con nosotros Estos transpiran, puta con nosotros Ellas quieren mucho más sex Yo soy aquel que te lo hace ok Fair play, juega conmigo En inglés y en español Free freestyle hermano, mi amigo Este es mi primo Este es el spy de Ferrari Que viene con nosotros Es de mi clica, te damos en el rostro Mira maricón, con un freestyle te conecto Puta, sabe, cae por tu recto Se acabó la pista, no importa Hormaleante, mega rapero Más gangsta El señor sucio Viene y te aplasta Ha 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 ha